Bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá en estas jornadas intercapitulares, que son las primeras que estamos organizando desde el capítulo de Psiquiatras Jóvenes, junto con el capítulo de TDAH, y la verdad que es un gusto para nosotros poder organizar estas jornadas conjuntamente con la doctora Norma Echevarría, que quiero contarles que ella la verdad que tuvo una enorme humildad cuando yo le pregunté cómo quería que la presentara. Norma Echevarría, para los que no la conocen, es médica psiquiatra, pero es una gran referente en este tema, y es la persona más indicada justamente para poder poner, para hacer una apuesta al día sobre este tema que es TDAH en la población adulta. Ustedes me imagino que tienen cierta noción de que esto es un trastorno del neurodesarrollo bastante frecuente, pero que suele ser infradiagnosticado. Habrán visto que hay una gran oferta de cursos de trastorno bipolar, de esquizofrenia, de tratamiento psicofarmacológico, pero que no hay muchos cursos ni muchas jornadas sobre TDAH, sobre todo en la población adulta. Así que justamente, y viendo esa diapositiva, que era algo que a mí se me venía a la mente pensando en este diagnóstico, es que solo se puede diagnosticar lo que se conoce. Por eso es que nosotros consideramos tan importante poder haber podido organizar estas jornadas conjuntamente con Norma y con todo su equipo. Así que bueno, les pido por favor que silencien los micrófonos para poder escuchar estas maravillosas presentaciones que tienen armadas, y que vayan si quieren enviando las preguntas a medida que se les vayan ocurriendo por chat, que luego el doctor Fabricio de Alessandro se va a encargar de transmitírselas a los docentes. Así que bueno, Norma, lo dejo en tus manos. Muchísimas gracias. Buenísimo, buenísimo. Ahora voy a ver cómo... Me vuelvo a mí... Ahí estamos. Bueno, un pequeño introducción de agradecimiento. Agradecimiento, gracias a Juli por tus palabras. Gracias a Ricardo Corral, que está armando... Ricardo, hace muchos años nos conocemos, y es el nuevo lanzamiento de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Nos tiene muy involucrados, muy apasionados, así que gracias a ambos. Y bueno, les doy la bienvenida a todos los que están, que ya entraron como 38. Bueno, me parece que sería bueno contarles un poquitito cómo vamos a hacer esto. Es muy ambicioso hablar en poco tiempo de algo tan importante. Se me ocurrió a mí que podíamos hacerlo con todo el equipo. Armamos, estamos armando todavía, está armándose este capítulo, pero todos los que estuvimos todo este tiempo, estudiando, leyendo, vamos a estar participando. Hay como cuatro personas más, así que después nos vamos a presentar al final. La idea de tener este espacio es para también comunicarles que pueden sumarse al capítulo, los que estén interesados, y que el año próximo, 2021, pensamos un muy ambicioso curso para formación que dure todo el año, así que van a estar más que bienvenidos. Bueno, empezamos, Ari. Con respecto a esto, ahí estamos. A mí me gusta esto porque como médica, yo soy médica psiquiatra, pero antes era ginecóloga y soy médica, siempre soy médica con un paciente. No vamos a poder encontrar algo que no conocemos. Entonces se diagnostica lo que se busca y se busca lo que se conoce. Me parece súper importante. Tengo muchos amigos y si no otros psiquiatras más jóvenes que dicen yo no tengo pacientes con TDA. Y yo digo, deben estar todos sentados en tu escritorio en algún momento frente a vos y no los ves porque no sabes cómo se ve el adulto. No es como el niño y entonces necesitamos hacer esto. Siguiente. Bueno, cuando decimos uno de cada 20 adultos tiene TDA, me parece que es súper importante imaginarnos esa. La prevalencia de 5% de la población es enorme. Entonces a mí, vos seguís pasando, Ari, que conoces el TDA de Minasilta. Entonces la pregunta en la población, entre nosotros que somos profesionales de la salud, pero también es el conocimiento que puede tener un paciente para poder considerar que tiene algo. A mí se me ocurrió plantear. Ustedes saben y no solamente todos los que están acá y la gente le preguntamos qué es la diabetes y la gente, aún con palabras, muy simple, sabe que es azúcar alto en sangre. Entonces, vos pasa, Ari. Cuando decimos esto y la gente lo conoce, es un 5% de la población. Pero la gente conoce qué es la diabetes. O la litiasis vesicular, la gente puede decir, uy, tengo piedritas en la vesícula. Y una cada 30 personas, que son 3% de la población, tiene litiasis vesicular. También podemos decir, más ahora, con todos los cambios que hay en la alimentación, y tenemos un montón de lugares donde se habla del TAC, de las dietas sin gluten, porque sabemos hoy mucho más de la enfermedad celíaca. Uno cada 66 personas tiene una enfermedad celíaca. Fíjense, eso es un 1,5%. Nosotros somos profesionales de salud mental, conocemos la anorexia, pero la anorexia aparece en las revistas, en los diarios, y es 9 cada 1.000 personas, es 0,9%. Entonces, si nosotros lo tomamos, y a mí me gusta lo visual, yo tengo déficit de atención, eso no se los dije al principio, y recién me enteré cuando tenía 36 años, si tenemos 5% de las personas en Argentina con TDAH, ese número, 2.250.000, ¿no será muy grande para ignorar? Entonces, acá con una dura pelea en el equipo, porque Ariadna es mi sobrina y ella quería el Estadio de Boca, pero bueno, River es más grande. Entonces, 61.000 personas entran en el estadio. Más de alguno de ustedes se habrá ido, tal vez porque les gusta un recital. ¿Podemos pensar en imaginarnos más de 35 estadios llenos de personas que tengan TDAH? Yo se los digo de esta manera porque muchas de esas personas pidió en algún momento una consulta. Más del 60% lo hizo. Y menos del 10% recibió diagnóstico. Entonces, y muy pocos tratamientos. ¿Y saben por qué? Porque no los ven, porque no saben cómo se ven. Y los pacientes siguen circulando con un padecimiento enorme. Por eso, ahora vamos a tratar de contarles a ustedes por qué debemos ocuparnos de este tema. Bueno, te paso la pasta, Belu. Bueno, la siguiente, Ari. Bueno, entonces un poco, digamos, por qué debemos ocuparnos y por qué se funda un poco también este capítulo. Porque, como se mencionó antes, se considera al trastorno por déficit de atención como un trastorno del neurodesarrollo. Que no queda solo en la población infantil, sino que se ha visto que hasta dos tercios de los casos de diagnóstico de TDAH en la infancia persisten durante la adultez y la adolescencia. Y no solo, digamos, continúan, sino que además continúan presentando sintomatología significativa, que se asocia a múltiples y serias disfunciones de la vida cotidiana. Pero bueno, ¿por qué mencionamos tanto esto de que empezamos a no darnos cuenta? Digamos, porque lo que ocurre es que entrada la adolescencia, la sintomatología, la presentación clínica del TDAH, se empieza a modificar. ¿Y cómo se modifica? Se modifica porque la hiperactividad se empieza a internalizar. A la adolescente lo empezamos a ver más quieto conductualmente. Pero esta inquietud, esta hiperactividad, se va a empezar a transformar en impulsividad. Y la desatención que veíamos antes, como un chico distraído, un chico que le costaba prestar atención, se va a empezar a tornar más en desorganización de la vida, en desorganización en varios ámbitos. ¿Cómo podemos ver esto? Intentamos armar por ahí un hilo que tenga que ver con el crecimiento. Vamos a empezar a ver que los adolescentes van a empezar a presentar patologías tales como trastornos de la conducta alimentaria, que, como sabemos, está bastante asociado a impulsividad. Y donde vemos que, como habíamos mencionado antes, y en la población general, aproximadamente la prevalencia de trastornos de conducta alimentaria es de un 0,5%, pero en personas con TDA, esta prevalencia aumenta a un 10 a un 20%. Esto va a tener un mayor impacto en mujeres, como pueden ver, con un riesgo aumentado en casi un 350%. Y si nos focalizamos en patologías más relacionadas a impulsividad, como el trastorno por atracón y la bulimia, ese riesgo aumenta aún más. Casi hasta un 500%. Además, no solo se asocia a patologías, digamos, que relacionan a la alimentación en menos, sino también en más. Esto quizás es más nuevo y la evidencia que existe es más reciente, pero sí se ha empezado a ver que hay una asociación entre TDA y obesidad que se ve tanto en adultos como en niños. Siguiente. En el ámbito, por ahí, más de la sexualidad, se ve y hay estudios que muestran que los pacientes con TDA muestran un inicio más temprano en la sexualidad con un mayor número de parejas sexuales, con un menor uso de métodos anticonceptivos, lo que va a llevar a que se produzca un mayor riesgo de embarazo durante la adolescencia y de correr una enfermedad de transmisión sexual. En relación al consumo de sustancias, también bastante relacionado a la impulsividad, presentan un mayor riesgo de presentar trastornos por consumo de sustancias y con un inicio de un tabaquismo más precoz y con mayor dificultad para alcanzar la sensación tabáquica. En estudios clínicos de pacientes con trastorno por consumo de sustancias, se ha observado que la prevalencia de TDA, que habíamos dicho que en la población general era un 5%, asciende hasta un 25%. ¿Y qué pasa en los adultos? Obviamente en adultos todo lo que dije anteriormente vale, por supuesto, los adultos también van a presentar mayor prevalencia en las patologías que mencioné anteriormente, pero sí, la idea es focalizarnos en las consecuencias que empiezan a ver los adultos de toda esta sintomatología que presentan desde la infancia. Como sabemos, las personas con TDA desde la edad preescolar ya empiezan a presentar dificultades en el ámbito escolar, con un mayor índice de repitencia, con una mayor tasa de abandono escolar, con bastantes dificultades para alcanzar un óptimo nivel de educación, y se ha visto que aproximadamente uno de cada ocho adultos con TDA alcanza un nivel de educación terciente en comparación a la población general en donde uno de cada cuatro adultos alcanza una educación terciaria. Esto va a llevar a que estas personas también alcancen trabajos de menor jerarquía, y si sumamos esto a esta sintomatología que mencioné, que tiene que ver más con la desorganización, que vamos a ir viendo un poco más adelante por qué se da, también hace que sean menos productivos en el trabajo. Las personas con TDA van a tener una menor capacidad de realizar tareas múltiples a modo multitasking, que es una capacidad que es bastante valorada en el mercado laboral hoy en día, y por lo tanto, también va a llevar a que presenten mayores tasas de despidos, mayores cambios laborales, también se ve que van a ser usuarios con mayor frecuencia de licencias por enfermedad, de jubilaciones tempranas, de beneficios sociales, y todo esto empieza a hacer que la vida se empiece a complicar mucho más para estas personas. Pero bueno, como habíamos mencionado, todos, aunque no nos demos cuenta, quizás hemos visto a alguna persona con TDA en nuestro consultorio, pero bueno, ¿cómo van a llegar? ¿Cómo los vamos a ver? Vamos a empezar a ver que tienen mayores prevalencias también de trastornos de ansiedad, de depresión, e incluso de ideación suicida, de cuestiones con mucho mayor riesgo. Pero bueno, quizás lo que nos estamos olvidando es que de fondo hay una patología principal que está llevando a estas otras presentaciones clínicas. Bueno, y acá quería mostrar por ahí ciertos datos que son un poco más duros, pero que hay bastantes estudios que los han mostrado y que muestran la gravedad de esta patología y el impacto que tiene en la salud pública. Les voy a mostrar algunos datos. Se vio que tiene una mortalidad incrementada con un riesgo de 4.25 veces en adultos. También una mayor mortalidad por comorbilidades. Siguiente. Por suicidio o por comorbilidades, perdón. También van a empezar, van a mostrar un mayor número de accidentes a lo largo de la vida, tanto en adultos como en niños. van a tener por esto que mencioné recién, tres veces mayores probabilidades de morir en un accidente, lo que lleva también al aumento de la mortalidad con un mayor riesgo de cardiovascular y todo esto lleva a que también tengan una expectativa de vida disminuida de 10 a 13 años. Bueno, y como todas estas cuestiones que mencioné, las comorbilidades, el impacto en distintos niveles en la vida cotidiana, en el ámbito laboral, van a llevar a que esto tenga un impacto a nivel de costos, ¿sí? A nivel de costos, tanto privados como públicos. Como les menciono acá, el costo privado va a tener que ver con el costo que implica para la persona tener esta patología, presentando un menor ingreso económico, presentando mayores gastos en salud, y también por estas cuestiones más relacionadas a la desorganización y los accidentes, van a tener, van a ser más propensos a presentar multas y a tener accidentes, tanto generales como accidentes de tránsito. Y a nivel público, van a generar mayores gastos en salud, ¿sí? En educación, porque, como habíamos contado, presentan un mayor índice de repitencia, mayor tasa de deserción escolar, y también, al tener una menor productividad laboral, también va a generar un mayor gasto público, ¿sí? Con, como dije, jubilaciones tempranas, licencias por enfermedad, y demás. El costo público asociado al costo privado es lo que se denomina un costo social, ¿sí? Y hay un estudio que realizó un grupo económico danés, basándose en la base de datos danesa, que es bastante conocida, que hizo un cálculo de cuál era este costo, ¿sí? Que implicaba la patología de TDA. Hicieron una comparación de pacientes con TDA con hermanos que no eran diagnosticados con TDA, como para reducir un poco las variables que confunden las distintas cuestiones, y se calculó que en euros generaban un costo social de 24.700 euros, ¿sí? Es un número bastante considerable. Entonces, lo que nosotros pensamos es que, digamos, no solamente el costo relacionado a salud, sino que el impacto en general en la salud pública es muy grande y que esto debería prevenirse, ¿sí? Tenemos que pensar que casi el 50% de los pacientes con TDA reciben un diagnóstico llegado la adultez y una adultez como tardía, ¿no? Para recibir un diagnóstico o una patología crónica, estamos hablando de una edad mayor de 31 años, ¿sí? Entonces, por eso nosotros pensamos que la mejor forma de empezar a hacer algo con esto, ¿sí? Es poder realizar un diagnóstico temprano. Bueno, entonces, para pensar un poco esto y como profesionales de la salud que debe haber muchos de acá, digo, ¿cómo pensamos la clínica? Y cuando dijimos, bueno, a ver, nos repartimos las temáticas y a mí me tocó la parte de clínica, pensé en plantearlo desde un entendimiento bien fisiopatológico, si se quiere, o las hipótesis que hay en cuanto a la clínica y cómo se genera. Entonces, planteo acá el modelo de las funciones ejecutivas en TDA de Berkeley que me parece que puede ayudarnos a entender un poquito mejor. Nosotros sabemos y para los que no saben, las funciones ejecutivas representan un término paraguas, un término que englobaría a todos los procesos neurocognitivos que nos ayudan a iniciar y mantener conductas en pos de un objetivo. Lo que hace Berkeley es equiparar a las funciones ejecutivas con la autorregulación y entonces plantea en su modelo a la autoinhibición como el componente fundamental o el primer componente que está muy afectado en el TDA que lo que nos ayuda es a hacer tres cosas la autoinhibición. Por un lado, a inhibir la respuesta predominante o dominante o prepotente que tenemos ante un evento X, lo que es más probable que hagamos. Por otro lado, a frenar una respuesta a una conducta ya iniciada y por otro, a inhibir las interferencias o la resistencia a la distracción que podemos tener. A partir de esto, lo que genera si funcionara bien la autoinhibición sería generar este delay en donde las funciones ejecutivas actúan. ¿Cuál es principalmente acá hablando del TDA? Primero, la memoria de trabajo no verbal, ¿sí? Que es esto de haber, nosotros nos imaginamos y nuestra mente generamos como un escenario, un teatro en el cual vamos a plantear qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? En términos visuales. Por otro lado, una memoria de trabajo verbal, que es más como nuestra voz interior o la voz de la mente que nos hablamos, ¿no? Nos decimos qué puede llegar a pasar, qué no, y en base a eso tomamos conductas. Por otro lado, la emoción o la motivación autodirigida, ¿sí? Que sería una consecuencia de las anteriores también la combinación y por otro la planificación o resolución del problema. Y entonces, Barclay sostiene a partir de esto que el TDA impacta principalmente porque falla en primer lugar la autoindicción, entonces yo no tengo lugar, yo no tengo este delay para que actúen las funciones ejecutivas. Entonces, ¿cómo podemos pensar a partir de esto que les cuento, la clínica del TDA? ¿Por qué pregunto esto? Porque todos podemos leer, ¿no? TDA, desatención, hiperactividad, impulsividad y todos podemos ser un poquito de eso un ratito. El problema es cuando se presenta en muchos ámbitos, cuando trae dificultades, ¿sí? Y entonces, ¿cómo los podemos ver? En términos didácticos voy a dividirlo así, no es algo que nos guste mucho, pero es más esquemático, ¿sí? En términos de hiperactividad, impulsividad, lo que tenemos en el adulto, sobre todo, no tenemos al chico trepándose en el árbol, sino que tenemos la inquietud mental, ¿sí? Esta hiperactividad mental, los pensamientos que no paran de aparecer. Hablar en exceso, hablar fuerte, es otra, algún movimiento constante, las manos, los pies, ¿sí? Que son bastante molestos para el resto. Las alteraciones del sueño, no solamente problemas de insomnio, pero también un sueño no reparador, ¿sí? La torpeza. Los comportamientos más impulsivos, bueno, acá puse el tema del gasto, pero no tiene que ser solo limitado a esto, ¿sí? Porque cualquier conducta impulsiva puede entrar acá. y las interrupciones, el contestar antes que el otro termine de preguntarnos algo. En cuanto a la desatención, bueno, los olvidos son algo reiterados. La distracción fácil ante estímulos no solo externos, sino internos también, ¿sí? Los pensamientos irrelevantes que vienen y hacen que la persona se distraiga. Lo que llamamos el mind wandering o con la mente que divaga y se va, el pensamiento asociativo, ¿sí? Y esto, que es típico, una persona con TDA cuando te cuenta algo nunca llega al punto. El manejo del tiempo. En el manejo del tiempo no solo encontramos la procrastinación, sino que lo principal que tenemos es el pobre registro del tiempo. Esto impacta en todos los ámbitos. Esto también, obviamente, por ahí lo más visible es la impuntualidad o lo que llamamos la puntualidad invertida, ¿no? De esto de llegar tanto antes porque no sé cómo calcularlo, sino que también para cualquier tarea que requiera el tiempo como variable dependiente. La organización o la planificación, las dificultades pueden verse en muchas áreas, ¿no? En las áreas que les traiga problemas a los pacientes, que pueden ir desde la comunicación que hablábamos antes, cómo organizarse para comunicar algo, ¿no? El orden, la secuencia que tienen que tener las tareas para llegar a un objetivo y la regulación emocional. La regulación emocional no es solo por ahí estas imágenes más así como de ira que pongo. Esto lo podemos ver en múltiples cuadros clínicos, en psiquiatría, lo vemos todo el tiempo. Acá lo que tenemos es un problema de baja tolerancia a la frustración, la motivación que no la puedo sostener, el pobre registro de las emociones, ¿sí? Todo eso lleva muchas veces a una impulsividad emocional que trae varias dificultades. Seguimos con Iris. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre lo que es el diagnóstico. El primer paso como para todo desorden o cuadro clínico siempre va a ser diagnosticar. Todos tenemos diferentes métodos de evaluación que son más comunes. Tenemos lo que sería la entrevista clínica, después tenemos la evaluación neuropsicológica, la cual sería como un conjunto de herramientas que evalúan dominios neuropsicológicos como la atención, la memoria, la memoria de trabajo, el aprendizaje, la cognición. En términos generales sirven más para colaborar con un diagnóstico, por ahí también para evaluar la evolución de una enfermedad, para describir el funcionamiento cognitivo de una persona o hacer seguimiento de un deterioro o ver una rehabilitación cognitiva. Otro tipo de evaluación que tenemos disponible son los inventarios, tal como tenemos el BDI para la depresión, el HATS, para la ansiedad, que son más de tipo ponderativo y lo que buscan son manifestaciones cognitivas y conductuales de cuadros clínicos. Otro ejemplo común y algo que suelo por ahí a veces preguntarse un poco dentro de lo que es el TDA vendría a ser las evaluaciones por neuroimágenes. Estas evaluaciones son muy útiles para manifestaciones que se dan de forma uniforme a lo largo de la población, pero en el caso del TDA tiene una especificidad muy baja, ya que tenemos que cada cerebro tiene valores particulares y únicas, por lo cual, o al menos hoy en día, no se puede hacer diagnóstico a través de este estudio. Por lo pronto solemos usar estas y otras técnicas de forma combinada según como queremos por ahí complementar o ampliar la búsqueda educativa, la búsqueda evaluativa. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando queremos diagnosticar TDA? Lo que nos pasa es que tenemos síntomas que son visibles, ¿no? Como los vinculados a la hiperactividad, a la desatención, a la impulsividad. Estas son las manifestaciones que en realidad son más una punta de un iceberg de otras cosas que están pasando en realidad en el cerebro y en la vida de esa persona. Como profesionales lo que podemos ver en esta punta es a través de la evaluación de las entrevistas, perdón, de la entrevista clínica, de inventarios comunes, como los criterios de manuales psiquiátricos, incluso solemos pedir neurocognitivos para confirmar o descartar si es TDA. Pero todas estas herramientas terminan teniendo un alcance limitado a la hora de evaluar. Algunos autores que tienen mucha investigación en el campo como sería Thomas Brown, Roger Barclay, que son las que estuvimos por ahí nombrando antes, coinciden que en la evaluación para el TDA tiene que ser más del tipo abarcativa en contexto y específica. Por ejemplo, en el caso de las pruebas neurocognitivas estándares, lo que termina pasando es que si evaluamos dominios, la mayoría va a dar como que están las áreas dañadas o están disfuncionales entre sí cuando el problema del TDA, como vimos antes, es que es un trastorno que acarrea una disfuncionalidad transversal a lo largo de la vida. Con base en las funciones ejecutivas y lejos de ser un trastorno neurológico de la tensión o de la memoria en sí. En la siguiente diapositiva, acá lo que notamos es que, como en este tenemos las funciones ejecutivas que son la base, y si se llega a alterar, lo que termina tocando es, como mencionamos antes, el manejo del tiempo, organización, resolución de problemas, capacidad para autoinhibir y para regular las emociones. Entonces, por ejemplo, como habíamos dicho, nos puede llegar al consultorio una persona con sintomatología ansiosa, que de chico le iba por ahí súper bien en el colegio, aprobó el secundario en tiempo y forma y de grande, cuando aumentaron las presiones de la vida, comienzan problemas no solo en lo académico, sino también en lo laboral, lo interpersonal. Tal vez cuando hacemos un análisis más profundo, esa persona, tal vez aprobó el colegio, a cuesta de ayuda de terceros, de compañeros que le daban los apuntes, de una familia que estaba por ahí atrás todo el día de él, de hacer, no sé, el examen, o sea, prepararse para el examen a último momento, de meter 14 materias en diciembre, entonces cuando ya crece esta persona, las compensaciones para poder funcionar que fue teniendo se van cayendo porque o ya no están disponibles o quedaron insuficientes. Y lo que terminamos viendo es una disfuncionalidad al descubierto, un impacto un poco más amplio. Como dice la frase, digamos, chicos, chicos, problemas chicos, chicos grandes, problemas grandes. Por todo esto, es que diagnosticar el TDA es bastante complejo, no todo síntoma es TDA y cuando lo tenemos enfrente, muchas veces la demora diagnóstica termina alargando el malestar de la persona y la disfuncionabilidad incluso que tienen. O simplemente no llegamos a ayudarlo si no lo diagnosticamos nunca. Ahora, entonces lo que decimos es que el diagnóstico de TDA es clínico y los instrumentos de evaluación van a ser de tipo orientativo. Una propuesta que tenemos acá sería el modelo de Barclay. Este es un proceso diagnóstico para adultos que está dividido en tres fases. Arranca con una entrevista clínica bastante clásica, después una entrevista estructurada con escalas clínicas que debe completar el paciente y allegados en los cuales completan manifestaciones de dominios y ámbitos desde los 5 años hasta la edad actual. En la entrevista también se incluye inventarios extra en busca de diagnósticos diferenciales o con morbilidades. Y finalmente se da una entrevista de evolución lo que es un momento muy importante para las personas con TDA porque es el momento en que esos problemas de disfuncionalidad que toda la vida pensaron que eran vagos o que les dijeron que era una cuestión de voluntad o que están desaprovechando su potencial de golpe adquiere un nombre que les da la posibilidad de ponerse en otro lugar con respecto a lo que les pasa. En lo personal para mí lejos de decirle una etiqueta diagnóstica justificadora y estigmatizante para la persona lo veo más como un lugar incluso hasta de empoderamiento el hecho de saber usar la etiqueta de la etiqueta el nombre digamos de TDA en sí. Algunas personas cuando reciben incluso este diagnóstico les da alivio les da esperanza les empieza a cerrar un poco lo que les está pasando y a otras personas también les pasa de sentir un poco de tristeza por una especie de duelo que empieza una vez que se llega a este diagnóstico. Pero la evaluación diagnóstica va a ser siempre el primer paso en este tratamiento para poder trabajar con la dolencia de esta persona. En la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo de un inventario específico que sería para funciones ejecutivas. Esta escala lo que hace es medir las áreas afectadas comunes. Como ven hay cuatro colores que representa cada uno una persona que fue completando una escala. Lo beneficioso de esta gráfica no es solamente que nos da como una mirada comparativa del caso sino que también la información que vamos recabando a lo largo de todo este proceso diagnóstico después sirve para poder programar lo que sería el tratamiento en sí. Le doy la palabra a Eleonora. ¿Eleonora? Vuelvo a empezar gracias. Estaba diciendo que antes de hablar del abordaje me parece importante que entendamos que estamos hablando de un tema no solo de salud mental sino que estamos hablando de un tema de salud pública y otra de las ideas fuerzas que estamos trayendo es que el diagnóstico básicamente es clínico entonces me entusiasma mucho saber que los jóvenes están tomando la aposta y que como Norma y otros profesionales pioneros estamos incluyéndolo en nuestras prácticas clínicas para aliviar el sufrimiento que muchas veces más allá de la destrucción de síntomas lo que encontramos es un sufrimiento silencioso de muchos pacientes y sus familias bueno dicho esto entonces sí vamos a la siguiente ¿cómo pensamos el tratamiento? básicamente el tratamiento es integral integrativo es un trabajo de equipo ¿y qué podemos hacer? bueno en principio el tratamiento farmacológico con estimulantes y no estimulantes que entre un 70 y 80% sabemos que tienen una respuesta favorable sobre todo en los síntomas centrales del déficit de atención y después el otro grupo el tratamiento no farmacológico psicosocial que lo podemos pensar desde estos cuatro módulos o niveles la psicoeducación que como ya sabemos siempre funciona la psicoterapia cognitivo-conductual que en realidad es el modelo no el único pero es el modelo que mayor evidencia en los estudios arrojados hasta la actualidad el mindfulness es una nueva área que se está investigando también sobre todo para el manejo del estrés y la desregulación emocional y las nuevas áreas que estamos incluyendo también en el capítulo como la nutrición y la actividad física que muchas veces benefician también a estos pacientes la siguiente por favor en realidad la psicoterapia es un tema muy vasto y voy a tratar de sintetizarlo para no cansarlos pero quiero decir brevemente tres o cuatro cosas que me parecen centrales y una de las primeras cosas es que estos tratamientos de los cuales se hablaban están manualizados muchos de ellos en inglés pero también muchos están traducidos ¿en qué consisten? son protocolos estructurados de 8 a 12 sesiones en general esto se puede hacer en forma individual o grupal las investigaciones son tratamientos que combinan terapia cognitiva conductual con farmacoterapia y estas intervenciones van a ser breves focalizadas organizadas les agrego dos autores han incluido a este modelo base o estandarizado herramientas de DBT o terapia dialéctica comportamental de Marshalline Hancom para la regulación emocional y el entrenamiento en terapias metacognitivas que sería todo lo que es entrenamiento en funciones ejecutivas la siguiente por favor lo principal acá me parece entender que ya en sí misma la devolución diagnóstica tiene un efecto terapéutico es decir un paciente que está recibiendo medicación y una buena educación acerca de la explicación de su trastorno cómo juegan las funciones ejecutivas en su vida cotidiana que no es un problema de carácter ni tampoco es un problema como muchos pacientes vienen y te dicen me dijeron ponete las pilas en muchas consultas es un tema de voluntad bueno esto no es así y este es el primer paso para entender que estos pacientes necesitan muchas veces otro tipo de alternativas terapéuticas como por ejemplo el coaching en situaciones cotidianas no perder las llaves organizarse manejar una agenda pero también esto tiene contraindicaciones y ya veremos cuáles también es importante saber que esto se puede hacer en formato de talleres de pares y muchos pacientes con este esquema funcionan adecuadamente es decir no todos van a entrar en un proceso psicoterapéutico quienes son aquellos que se pueden beneficiar con una psicoterapia dentro de un proceso aquellos que tienen mayor baja autoestima esa secuela emocional y cognitiva ustedes piensen que esto es un trastorno del neurodesarrollo entonces esto va dejando secuelas a través de frustraciones autocrítica pesimismo tanto del paciente como del entorno y bueno otro gran capítulo son las comorbilidades que ya han hablado mis compañeros la siguiente por favor entonces me pareció importante referirme un poco a los dilemas que se nos van a presentar en la clínica con estos pacientes y cuáles serían las adaptaciones que uno como terapeuta tendría que poder considerar de hecho muchos de ellos se presentan con multiplicidad de problemas y todos en una misma línea de urgencia y de gravedad y de necesidad de ser atendidos muchos otros como dije tienen historias de experiencias adversas tempranas maltrato bullying en la escuela hasta violencia familiar no nos olvidemos que muchos de estos la heredabilidad del TDAH es alta y muchas veces nos consultaron por un hijo pero ellos también como padres han tenido historias difuncionales de hogares difuncionales el otro tema son las comorbididades que acompañan tanto a veces los trastornos depresivos como los trastornos de ansiedad o abuso de sustancias estos pacientes quedan atascados en general en temas estresantes no productivos y lo que es muy importante que ya no es estamos en la etapa de describir síntomas sino de tener la mente del paciente adulto en mente para poder entender esa sensación interna de inadecuación que forma ya a veces parte de su identidad de una construcción de un ser deficitario esto muchas veces nos hace confundir con problemas de personalidad como dije o problemas de voluntad y van acarreando un diagnóstico que es más moral que otra cosa vamos a la siguiente por favor entonces vuelvo a decir que esto también impacta fuertemente en los vínculos los terapeutas de familia y pareja lo sabemos bien como estos conflictos conyugales los conflictos de crianza como dije recién la heredabilidad es alta y muchos padres tienen hijos con este problema y a su vez ellos también lo padecen de hecho vienen a la consulta a partir del diagnóstico de un hijo por ejemplo comentarios impulsivos se enoja con facilidad o son hipersensibles son abusivos a veces verbalmente se perciben como inmaduros porque no pagan las cuentas a tiempo pierden las cosas las responsabilidades son muy retrasadas y un punto importante es que parecen no escuchar como si les costara ser empáticos con el otro o percibir las necesidades del otro porque tienen dificultad en manejar diferentes perspectivas casi un 70% reportan problemas con la desregulación emocional entonces ¿qué podemos hacer? bueno antes de la última les voy a plantear que esto estos pacientes también interfieren en el vínculo terapéutico que muchas veces se generan fricciones abandonos prematuros olvidos problemas con los pagos con las citas que les damos tienen una autoconciencia limitada y van digamos acarreando a lo largo de la vida algo así como esa máscara de la competencia se llaman pseudoestrategias con las cuales bueno si llegaron hasta donde llegaron es porque de alguna manera se las vinieron arreglando sin embargo su rendimiento siempre es deficitario esto en el terapeuta muchas veces genere sobre todo en los más jóvenes en hacer un excesivo coaching ponerse a cargo comiencen a remar más que lo que rema el paciente porque en realidad cuando hablamos de estrategias para las funciones ejecutivas les damos tareas les damos estructura pero a veces esas propuestas también terminan siendo inefectivas porque como dice Barclay la lista de tareas se la comió el perro se lo olvidó la agenda la perdió y entonces empezamos a tener esa interferencia en el progreso terapéutico y genera malestar en el paciente como dije y en el terapeuta ¿qué proponemos la siguiente por favor Ari nosotros para adaptar un poco esta situación del esquema más estándar de la terapia cognitiva conductual bueno que el terapeuta tenga un rol activo y positivo que tenga una actitud más de curiosidad para entrar en esa lógica en esa hipótesis de mundo que tiene el paciente más que ser el experto para que el paciente también se vaya apropiando de esas dificultades junto con la construcción de herramientas la validación es muy importante no nos olvidemos que muchos de ellos viven en entornos muy invalidantes y no lo demos por sentado esto hay que preguntarlo si hubieron situaciones de violencia traumas en la infancia esto hay que recontextualizarlo identificar las fortalezas porque sobre esas fortalezas pensemos que no son pacientes que en todo funcionan más son pacientes muy inteligentes muchos tienen han sido graduados universitarios tienen buenos trabajos pero tienen otro tipo de dificultades que tenemos que empezar a intervenir con una flexibilidad razonable en el encuadre no podemos tener un encuadre rígido estricto tiene que tener una flexibilidad adecuada es muy importante también el grado de acuerdo de metas y tareas esto es fundamental bajar un poquito los niveles de expectativas que a veces tiene el paciente es fundamental también el uso del humor el uso de metáforas esa forma más metacognitiva de comunicarles porque esto que decía creo que Ari nombraba la memoria de trabajo visual usar esas intervenciones diseñadas a la medida de estos pacientes y otra cosa importante ya cierro con esto la capacidad del terapeuta también de estimular la capacidad reflexiva del paciente y en sí mismo cuando falla porque tendemos a veces a perder esa posibilidad de ponernos en empatía con el paciente y con las dificultades que está teniendo bueno con esto cierro y le damos lugar a la que sigue muchas gracias bueno gracias Flor gracias a mí me toca hacer el cierre de la presentación y aprovechar la oportunidad para presentar nuestro capítulo voy a tratar de hacerlo lo más breve posible así damos paso a las preguntas pero bueno en principio quisiera transmitir algo que creo que compartimos todos los que conformamos este capítulo es que creemos en la importancia de tener la mayor cantidad y calidad de herramientas que nos permitan hacer diagnósticos y brindar tratamientos lo más precisos posibles y lo que pasa con este cuadro clínico es que es altamente prevalente sus costos y el sufrimiento es alto y tiene un tratamiento y sin embargo y esto lo digo como profesional en formación soy el que residente de psiquiatría muchos de nosotros no pensamos habitualmente en este diagnóstico menos en la población adulta ni nos formamos para poder abordarlo entonces retomo nuevamente lo dicho por norma al principio que es que es difícil encontrar aquellos que tienen TDA si no sabemos buscarlos y en este sentido el TDA aporta como muchos otros cuadros clínicos en salud mental una complejidad que es que se expresa de maneras como venimos viendo hasta ahora y esto es lo que pasa cuando empezamos a corrernos de conceptualizaciones categóricas y nos paramos desde un lado más del espectro del TDA entonces encontrar ese hilo común que se presenta en estos cuadros clínicos que son tan distintos es uno de los desafíos más importantes que nosotros tenemos en la medida que nos vamos interiorizando en el tema posiblemente empiece a aparecer el TDA de manera subyacente a como dijeron mis compañeras a esos cuadros clínicos que aparecen tan frecuentemente como son los trastornos de ansiedad los cuadros más bien depresivos son los principales motivos de consulta pero que no terminan de responder al tratamiento posiblemente aquellos que padecen TDA terminan haciendo consultas por salud mental pero se pierden entre algoritmos diagnósticos porque no terminan de encar y en la medida que profundizamos aún más podemos empezar a pesquisar a ciertas personas que tienen estos rasgos o empiezan a aparecer dentro del espectro con mayor o menor impacto en sus vidas pero que jamás llegaron a por esto entonces la importancia de poder darle entidad a este trastorno y la relevancia que merece así que bueno presentando un poco lo que es nuestro capítulo y la intención de poder comentarles lo que hacemos es primero mencionar que estamos conformados por un grupo de profesionales muy diversos que incluye desde expertos en el área como Norma como Eleonora psiquiatras y psicólogos con distintos recorridos con distintas trayectorias profesionales en formación médicos especialistas de otras orientaciones como médicos nutricionistas clínicos licenciados en nutrición profesores de educación física instructores de mindfulness y me parece que esa diversidad en profesionales refleja el objetivo que tenemos que es poder brindar un abordaje integral y que la modalidad de trabajo obviamente sea colaborativa y tampoco puedo dejar de destacar que varios de estos profesionales sean así que obviamente su experiencia es invaluable somos un espacio dinámico abierto y nuevo por supuesto vamos sumando profesionales de distintos puntos del país tenemos algunas consultas de profesionales de países vecinos y contamos con referentes del exterior y bueno obviamente los invitamos a seguirnos estamos corpacios y actividades de formación de debate así que tienen nuestras redes ahí abajo los invitamos a seguirnos y bueno abrimos el espacio a preguntas gracias muy bien muchas gracias chicos bueno Norma gracias por dejarla porque la verdad estuvo espectacular sobre todo sobre este tema que bueno es bastante complejo y no tan abordado y para mí fue súper interesante y estuvo buenísimo que se ahorraban todos los puntos así que felicitación a vos y a todo el equipo propongo que hagan las preguntas en el chat yo de paso ya que tengo el micrófono les hago una pregunta yo ¿cuáles son digamos los diagnósticos diferenciales principales digamos que plantean cuando piensan en TDAH y cuáles son las comorbilidades sobre todo en estos pacientes? A ver Fabricio bueno gracias por tu feedback primer elemento las comorbilidades son la cara visible del TDA casi siempre en el adulto el adulto no llega diciendo como dijo Leonora que tiene TDA sino que tal vez porque un hijo lo diagnosticaron o leyó algo o ahora hay muchas cosas en las redes se identifica por lo general el diagnóstico diferencial más difícil que puede tener es el que trae muchos de estos pacientes que es trastorno bipolar cuando las personas no saben que existe el TDAH y hay casos muy severos esto es un espectrum hay casos leves hay casos muy severos pero el tema me cambió el video a todos y no quiero verme yo no sé por qué sí yo sé ahí está toqué algo yo tengo déficit de atención chicos bastante bien estoy quietita pero el trastorno bipolar es como la mayoría de los pacientes vienen con un diagnóstico y con un antirrecurrencial el tema que necesitamos es concretamente saber que pueden tener la comorbilidad y puede haber trastorno bipolar y trastorno de déficit de atención pero la depresión la ansiedad el espectro de diagnósticos en el trastorno de ansiedad es importante también sabemos que en el DSM-5 cambió y de alguna manera antes no podía convivir coexistir con trastorno espectro autista hoy sabemos que sí y también vemos muchos adultos que eso también es otro capítulo muy interesante con estando dentro del espectro del trastorno del TEA entonces va a ser importante pensarlo las comorbilidades vos también preguntaste es muy importante las comorbilidades con los abusos de sustancias porque hablamos de prevención entonces a pesar de que había otra pregunta por ahí que hablaba de qué opciones farmacológicas había nosotros ni siquiera nos adentramos hoy en la presentación a hablar de eso porque era muy grande el tema pero el metilfenidato es la primera elección cuando usamos que es un estimulante no tenemos sales de dextroenfetaminas en la Argentina pero usamos metilfenidato y hay múltiples trabajos que plantean que en realidad una persona medicada un chico un adolescente medicado va a tener menor mucho menor probabilidad de tener un abuso de sustancias cuando esté medicado porque es uno de los temores si la medicación estimulante es adictiva y todo eso pero bueno no sé si contesté ahí tu pregunta si alguno quiere agregar si me dejas agregar algo con respecto a eso por ahí que es bastante interesante lo que vemos es que hay muchos pacientes que cuando llegan pasaron por profesionales y muchas veces caen en el diagnóstico de trastorno bipolar que a veces lo tienen pero muchas veces no y el diagnóstico es TDA y lo que pasa es no solo que los profesionales muchos no saben manejar la medicación sino que cuando dicen puede tener trastorno bipolar dicen no le pongo un estimulante ni loco a este paciente y eso trae muchos problemas porque los pacientes que no tienen trastorno bipolar y tienen TDA no responden a los estabilizadores y luego nunca les ponen algún estimulante por miedo a que switcheen Bueno muy bien acá María Cristina Abadaro pregunta Bueno buenas noches ¿A quién se debe consultar para hacer el diagnóstico de TDA en adulto? Uy qué interesante esa pregunta María Cristina Primero al profesional del área que sepa TDA no importa si es un psicólogo si es un neurólogo si es un psiquiatra y a ver veo que Leonor hace así con la cabeza porque a veces decimos tiene que ir un psiquiatra pero si el psiquiatra no sabe del TDA un profesional formado en TDA puede ayudar mucho más a veces tenemos neurólogos en el interior del país porque no tenemos disponibilidad de psiquiatras el tema es que esté formado y conozca no solamente esto sino cómo abordarlo que yo creo que es súper importante porque no es un paciente que le damos una pastillita y se va toda su vida vivió de esa manera se reconoce como dijo Leonora como disfuncional y se identifica con esa disfunción por lo tanto tenemos un seguimiento muy cercano terapéutico del mismo psiquiatra porque la medicación a veces los los expone a un sufrimiento muy grande al principio porque se dan cuenta que estaban mal se dan cuenta de todo lo que perdieron y entonces los riesgos si son impulsivos son muy altos así que eso es la punta no sé si alguna de ustedes chicas quiere somos muy democráticos vieron que acá hablamos todos tenemos más profesionales del equipo pero es importante este tema la pregunta de ustedes ¿a quién consultar? Muy bien pues bueno doctor Zoneira pregunta ¿cuáles son las intervenciones nutricionales en estos pacientes y cuál es el objetivo de las mismas? Uy que bueno ¿dónde está? que no lo veo bien acá te veo muy bueno Sebastián tenemos a Martín que no sé si está por acá Martín Giannini que yo lo a ver Hola ¿cómo están? Ahí está ¿querés contestar vos esa pregunta Martín? Dale me gustaría saber si la pregunta está dirigida a lo que tiene que ver con prevención del TDA o abordar las patologías asociadas que por ahí pueden derivar de un TDA como son la obesidad o una anorexia si me lo pueden responderte te puedo decir específicamente a lo mejor para dónde una uva la parte nutricional si hay ambas cosas en realidad si hay algún tipo de intervención nutricional de algún tipo en cuanto a que tenga impacto en el TDA en sí mismo si viste que ahora está como esta subespecialidad de la psiquiatría nutricional en donde se ha encontrado cierto impacto en algunas categorías psiquiátricas mediante intervenciones nutricionales precisas y los componentes de la dieta entonces no sabía si en el TDA había aparecido algo similar y después obviamente sí si hay mayores comorbilidades como dijeron con obesidad y trastornos alimentarios si las intervenciones nutricionales tienen algún ribete particular con estos pacientes yo te contesto la mitad y vos Martín podés contestar el resto lo de la alimentación solo y vos después seguís con el resto con respecto a las dietas particulares específicas como si fueran terapéuticas decís vos Sebastián no ni siquiera en los chicos no hay todavía ningún tipo de cosas pero sí ahora te voy a explicar Martín la desorganización y todo lo que tienen comentan mal que lo primero que tenemos que mirar es ese orden ahí te dejo te paso Martín para que dale gracias Norma creo que uno de los impactos más importantes que tenés asociados con el TDA es la obesidad como decían hoy más o menos un 30% de las personas que son las personas que tienen obesidad son TDA es un número enorme hoy mostraban los datos de personas que hayan con TDA imagínense que en Argentina el caso del 40% de la población tiene obesidad ese 40% el 30% ya lo tendría diagnosticado apenas lo ves en el consultorio entonces cuando vos tenés un paciente que tiene obesidad y tiene TDA primero fundamental tiene que ver el tema de tratar el TDA si el TDA no es tratado incluso con los fármacos actuales para obesidad desde mi experiencia te podría decir que no funciona no funciona incluso dando los dos fármacos el fármaco que uno utiliza para obesidad o tiene un componente psiquiátrico como es la persona como propio no tenés la liralutida que es inyectable que es un análogo GLP-1 que se utiliza durante mucho tiempo para diabetes y ahora está probado por obesidad de mi experiencia te puedo garantizar que ninguno de los dos tiene el efecto que tendrían que tener en una persona que tiene TDA entonces fundamental esto de que esté tratado el TDA ahora cuando el TDA está tratado tenés que tratar de abordar un poco lo que decían del desorden la persona con TDA tiene mucho desorden déficit tiene mucha dificultad para la planificación y eso en la alimentación impacta muchísimo porque al desorden alimentario vos le agregás la respuesta biológica a ese desorden si yo no como empiezan a aparecer en el cuerpo respuestas biológicas al no comer y eso te lleva a ser más impulsivo tener tener tenés mayor tendencia a la hiperfagia y eso en una persona con TDA es como que le complica más el cuadro entonces lo principal es organizarle la alimentación primero es el orden armar una estrategia a nivel ambiental que ayude a que ese desorden no se produzca o que el paciente de alguna manera no se pueda desorganizar o sea la persona con obesidad tiene mucha dificultad para comer poco entonces si yo tengo un alimento el paciente tiene un alimento en altas cantidades una persona con TDA es difícil que pueda comer menos teniendo el estímulo porque le cuesta el control de estímulos entonces es mucho más fácil el que vos tengas un ambiente que no te estímule tanto entonces si tenés una fuente es muy difícil comerte un plato y sabés que si vos querés bajar de peso tenés que comer menos no tengas la fuente no le cambies la alimentación porque ahí le complicas el día se hacen las dificultades directamente que tenga el plato hablas con la familia que la familia te da acompañado en ese lugar también y así lo vas llevando que tenga una alimentación más saludable más organizada y que tenga un patrón conductual que no le no le no le permita de alguna forma estimular al TDA porque porque el tema pasa por ahí entonces de ahí cuando vos tenés el TDA tratado tenés un plan alimentario que es acorde para una persona con TDA funciona muy bien desde ese lugar desde lo conductual funciona muy bien desde lo alimentario como decía Norma no hay una alimentación específica sí que hay mucho que se habla de la microbiota de dietas vegetarianas de alimentación específica en cuanto a ciertos conservantes que hay pero no hay nada que esté descrito que vos digas ver a esto es así bueno espectacular la respuesta y el intercambio bueno Yanira Manucci ya esto lo habían bueno lo habían aclarado pero dice si bien el diagnóstico es clínico ¿qué escalas utilizan para adultos? no sé si quieren ampliar algo más en eso se me había se me había colgado usamos nosotros particularmente lo mostró Iris usamos las escalas de Barclay porque es las escalas más completas él hizo un trabajo de seguimiento de niños durante muchos años hasta los 27 años es muy interesante todo el trabajo que tiene de hecho hay un libro entero donde él plantea todo esto y porque en realidad las escalas nos ayudan a evaluar el funcionamiento de la persona en distintos entornos sabemos que el déficit de atención es situacional hay una variabilidad intrasubjetiva muy alta hay una persona que con respecto a sí misma es mucho más funciona muy diferente comparado con otros acá tenemos el mismo problema con respecto a la disfunción con los chicos los tenemos que comparar con sus pares lo que debería estar haciendo en ese momento entonces todo lo que es neuropsicológico no nos da esa información de hecho hay muchos falsos negativos y falsos positivos si pedimos una batería neurocognitiva porque es algo estático o sea las escalas está también la diva que es una escala que también está disponible para bajarse en el celular tenemos a ver con respecto al decine 5 hay varias escalas pero para nosotros es muy completo el trabajo de Barclay pero déjame decir algo Norma también en este sentido que estoy totalmente de acuerdo pero digamos las escalas son orientativas también cuando decimos que es clínico con el DCM uno va preguntando haciendo un despistaje sintomático y luego preguntar cómo es la vida de ese paciente cómo es el tiempo libre porque muchas veces las escalas por algo Iris lo explicaba bien son de autorreporte y de reporte de gente que lo haya conocido porque a veces se olvidan no saben y hay cosas muy como dice Brown muy específicas que es otro Thomas Brown que es muy clínico cuando dice y usted cuando compra un artefacto lee el prospecto no lo tiro lo pierdo todo lo que es una rutina cuando la tarea preguntar muy específicamente cómo es el manejo del dinero si en la escuela porque eso también pasa muchos chicos no han sido hiperactivos en las mujeres sobre todo han pasado desapercibidos en la infancia porque son más desatentas que hiperactivos entonces nadie las diagnosticó eran más o menos inteligentes sin embargo llegan a la vida adulta las tareas de la casa las cuestiones con los hijos el colegio y ahí es donde uno empieza a ver qué cuestiones se ponen más de manifiesto por eso toda escala o diagnóstico que uno puede hacer ayuda pero es clínico es preguntando aprendiendo acerca del trastorno muy bien Andrea Rodríguez pregunta ¿hay algo específico a tener en cuenta a la hora de diferenciar una persona con tea a otra con bipolaridad? Uy qué lindo eso se lo vamos a pasar a Ariadna Echavarría que está haciendo ese tema A ver cuando para diferenciar a grandes rasgos del trastorno bipolar es el curso de la enfermedad si se quiere ¿sí? A ver si pensamos en que el trastorno bipolar cursa en episodios ¿sí? Si bien podemos discutir si es subsindromático entre los episodios o no en tea es algo longitudinal ¿sí? El problema que nos viene que muchas veces nos pasa cuando tenemos los dos diagnósticos y ahí para diferenciarlo es cuando tratamos primero el trastorno bipolar y vemos que abajo hay un tea claro y eso nos pasa nos pasa mucho pero lo principal es evaluar el curso ¿sí? del funcionamiento ejecutivo de la persona en los distintos ámbitos y diferenciarlo del trastorno bipolar que cursa en episodios con criterios obviamente de depresión o de manía hipomanía para diferenciar a alguien que cursa un episodio hipomaniaco no te dice que todo el tiempo está hiperactivo es por episodios ¿sí? Perfecto Bueno acá el doctor Corral quería hacer un comentario Ricardo Bueno gracias me puse en la fila de los turnos bueno en primer lugar felicitarlas a todos ustedes por la muy precisa presentación muy clara Florencia Belén Arianda Leonora liderada por Norma Iris bueno así que las felicito dos comentarios sobre todo porque bueno este grupo particularmente es de gente joven son jóvenes psiquiatras hay dos aspectos para tener en cuenta con estas preguntas que hacían de lo clínico de los instrumentos de evaluación para tener muy en cuenta piensen que todo lo que está vinculado con el diagnóstico ustedes están viviendo el nacimiento de una nueva era porque en particular el tema de este trastorno como el de otros no deja de ser un constructo categorial que claramente va en otra dirección lo que se viene con el concepto de transdiagnóstico que ustedes quizás han oído hablar porque claramente es un trastorno del neurodesarrollo como es por ejemplo el espectro autista de hecho Leonora habló de espectro porque claro digamos no lo podemos plantear como una cuestión categorial propiamente dicha piensen que hay alteraciones de déficit de la que escuchamos problemas de impulsividad trastornos de working memory de memoria de trabajo impulsividad es decir que vemos que todo esto se da en muchas cosas muy bien decía Ariadna algo que es más categorial como las fases de un bipolar pero si uno pensaba un trastorno por ejemplo límite de personalidad sería más un continuum también digamos como algo continuo pero acá lo importante de nosotros como clínicos porque acá bueno la mayoría somos clínicos y ustedes jóvenes también lo más consolidado y lo bueno de esta charla que dieron hoy es que hay un aspecto clínico que tenemos que tener en cuenta que lo que sí se sabe porque nos va a permitir hacer un puente con lo terapéutico por eso me pareció extraordinario de Leonora porque ella conjugó en el arte de cómo manejamos una situación compleja como esta no hay una guía total no hay por eso que las guías también son cuestionables en muchos aspectos porque se construye en la subjetividad de cada uno de cada persona de cada paciente por eso me pareció extraordinario el planteo desde la la gran formación e información que tienen todas ustedes y Norma bueno tanta experiencia y justamente esa posibilidad de tener mucha lectura haber leído muchos papers haber leído muchos libros pero eso correlacionarlo y vincularlo con lo clínico que es tener mucha casuística les da el expertise que planteaba y Leonora es decir esto de saber qué cosas hacer con cada uno fíjense que la estrategia terapéutica que el planteo no es cualquier cantidad de cosas y no vamos a ir solamente a la tomocetina o a la medicina que para algunos pacientes es fantástico entonces en realidad lo que quería comentar es eso tener en cuenta sobre todo porque ustedes son muy jóvenes y van a ver la transformación de la psiquiatría hay muchas líneas relacionadas con el conectoma por ejemplo que todavía no muestran con mucha claridad para dónde va pero tiene que ver con esto que decimos de lo que es el neurodesarrollo y también aspectos que están muy vinculados por los endofenotipos que eso también está totalmente en desarrollo así que bueno otra vez muchas gracias y es lo que tenía que decir gracias Fabricio gracias muchas gracias Ricardo bueno acá también Alfredo Oroch les felicito por la creación del capítulo muchas gracias Martina Artoli dice excelente presentación fue de mucha utilidad muchas gracias Florencia también dice excelente muchas gracias y hay una última pregunta si no se quieren contestar y cerramos Alejandro Pagón dice ¿encontraron diferencias entre el metilfenidato y la tomocetina? ¿lo piensan de acuerdo a las comorbilidades? a ver te puedo decir mi experiencia primero va a estar el metilfenidato y de hecho cuando se hizo la presentación en Buenos Aires de la tomocetina que me acuerdo hoy vino Thomas Brown en realidad el trabajo que ellos mismos presentaron Lili era diciendo que el metilfenidato era mejor que la tomocetina lo cual me hizo a mí respetar más todavía la tomocetina el metilfenidato es la primera elección salvo en algunos pacientes y eso por eso lo vamos a ver siempre hay que empezar en dosis muy bajita se va subiendo y usamos presentaciones que son de vida media muy larga que eso ayuda que no haya efectos colaterales la tomocetina en mi experiencia como tarda mucho más tiempo en tener ese efecto lo que hace es la dejamos para segunda opción si no funciona el metilfenidato porque hay que esperarla la tomocetina por lo general pacientes que tienen mucha ansiedad pueden mejorar un poco con el espectro que le da la tomocetina y lo vamos a evaluar una de las cosas que dijo Ricardo y que nosotros tomamos es no hay un tratamiento protocolizado que se le aplica a todos los pacientes porque esto es una cosa que es hecha a medida con cada paciente entonces ni siquiera el enfoque farmacológico lo repetimos ni siquiera tenemos armado como un paquete que le vamos a plantear si tenemos que tener herramientas para utilizar pero en mi experiencia muy poquitos con la tomocetina y tengo pacientes también con ambas drogas combinadas la tomocetina y la metilfenidato no sé vosario acá hay un comentario perdón que interrumpa de Claudio que lo conozco ay Claudio Mijani quien es quería decir algo levante la mano en principio me encantó la presentación de todos y todes todas no sé cómo se dice ahora dos cosas yo soy psiquiatra infantojuvenil respecto una de las cosas que escuché es si había algún tipo de intervención nutricional en realidad hay alguna evidencia no muy fuerte pero que vale la pena tener en cuenta por lo menos en chicos del uso del omega 3 en dosis altas en el déficit de atención que tiene algún efecto más en la impulsividad el primer estudio es un doble ciego que se hizo sobre 100 chicos en el año 2006 se llama Oxford-Burham Study que muestra en una muestra de chicos con problemas de atención hiperactividad y trastornos motores también trastornos en la coordinación que muestra algún tipo de beneficio en principio me parece que es una buena idea utilizarla ya que muchos de estos pibes en la adolescencia y en la adultez son gordos son obesos y tienen problemas de alimentación el omega 3 algo ayuda en el metabolismo de las grasas y uno tiene una chance de un 40% de que algo pueda mejorar sobre todo los síntomas de impulsividad no es la octava maravilla pero digamos tampoco tiene ningún efecto colateral la otra cosa que quería comentar por lo menos en niños y adolescentes donde se ve más es muy complicado el diagnóstico diferencial de bipolaridad porque la bipolaridad es menos episodio en chicos en general el que toma pacientes el psiquiatra adulto que ve bipolares sabe que cuando es una bipolaridad de inicio más temprano tiende a ser más sucia menos episodica y más continuo el curso clínico de todos modos lo que siempre hay que tener en cuenta por lo menos en mi experiencia con niños y adolescentes es que cuando uno hace los criterios del DCM que son bastante adecuados digamos para el diagnóstico de TDAH no hay ningún criterio anímico o sea si bien es un paciente que se le vuelan los pájaros con más facilidad la alteración emocional siempre es más reactiva a una situación suele terminar cuando la situación termina no es una alteración anímica persistente en uno o en otro sentido que es lo que uno puede ver en pacientes bipolares y respecto del uso de medicación del metilfenidato o antomoxetina con lo que se van a encontrar si el paciente tiene déficit de atención y trastorno bipolar y le tratan el TDAH van a notar que el paciente tiene una buena respuesta sobre todo con metilfenidato los primeros días y después la respuesta se pierde o el paciente empieza a ponerse cada vez más agitado y esto puede pasar más con la tomoxetina que es estructuralmente más parecida a los tricíclicos digamos nada más Buenísimo Claudio excelente explicación Bueno estamos con las preguntas ¿Pero estamos? Aviso, perdón Sí, Juli Te tomo un segundito de la palabra porque no quería dejar de agradecerle personalmente a Norma Ariadna a Iris a Leonora y a Florencia por esta impecable presentación que la verdad que la han hecho en muy poco tiempo y han podido transmitir en este tiempo escueto muchísima información agradecerles también por el riquísimo intercambio que se ha generado y desearles éxitos para este capítulo y bueno esperamos ver más actividades así que perdón quería agradecerles personalmente Muchísimas gracias gracias a todos por el tiempo y por haber estado los volvemos a invitar los volvemos a invitar al que quiera a sumarse al capítulo el año que viene vamos a es nuestra ambición hacer un curso para todos pero sería buenísimo que se pongan en contacto y podríamos incluirlos sumar sumar voluntades sumamos bueno muchas gracias a todos gracias a todos gracias a Ricardo por estos comentarios también cerramos le invitamos al capítulo de Psiquiatras Jóvenes el martes que viene el 22 vamos a estar haciendo una reunión ampliada para el que quiera participar nos pueden seguir en las redes Instagram, Facebook y va a estar Andrea Márquez López Mato de presentador así que siempre es imperdible bueno gracias Fabricio gracias a todos muchas gracias